Bueno, buenos días. Bueno, buenas tardes ya para mí. Sí, ya he estado aquí desde las nueve de la mañana. Como ven, el cuerpo ya no está más acá. Porque ayer estuve todo el día acomodándolo sobre el chasis, ¿no? Como ven, está todo puesto con sus tacos de goma en todos lados, ¿sí? Bien, ahí y todos bulones, todos bulones nuevos. Sí. Ahí también hay un poco ahí un gap. Pero bueno, todavía tengo que enderezar un poco el wing este. Que está volando un poco para arriba, ¿ves, no? Así que nada, lo tengo que apretar bien y enderezar. Y el resto, bueno, la columna pasó bien. Hay que aflojarla cuando uno lo pone, ¿no? Pero bueno, ayer no filmé porque se imaginarán. Estaba bailando con este. Pero bueno, ahí está. Va quedando. Ahí tengo el capó. Fui abajo a poner dos cubiertas nuevas con cámara a dos ruedas. Una de esas ruedas la tengo que restaurar. Porque pintar, no restaurar. Está bien la rueda. Pero la tengo que pintar. Porque una de las que pinté el otro día no era de Willis. Era de Land Rover. Sí. Agarré una rueda y tenía una... La que tenía la cubierta de barro. Quedó aquí afuera, ¿ves? A ver si la puedo mostrar. Es un día bastante feo. Hoy, lluvioso. Esta. Esa, ¿se acuerdan? Tenía esta cubierta. Bueno, esas molduras. No son de Willis. Son de Land Rover. Que ahí no las tienen, ¿ves? Así que... Lo había visto y dije, bueno. Igual teníamos... Había dos que había que cambiar. Así que... Porque las cubiertas estaban muy chapumadas. Y estas son nuevas. Estas son bar grips nuevas. Así que... Pero bueno. No hay mucho más para mostrar. Sigo armando. Y... Y bueno. Y cuando... Cuando esté... Más armado, les muestro. Ahí está el motor. Que ya lo habían visto en los otros videos. Este... Ahora este color. Que nunca lo cambiamos. ¿Se acuerdan? Le quedó perfecto. Porque es el... Es el verde oliva. ¿Se acuerdan? Que... Yo estaba dudando si le iba a cambiar o no. Bueno, bueno. Y en este lugar ahora. Lo que voy a hacer es. Ya empecé con el... Con el parabrisas. O sea que le saqué esto. Le limpie todo adentro. Tenía... Toda esta... Esta goma resecada. Bueno. Y hay que sacársela. ¿No? Yo lo que hice fue calentarla con un soplete. Y ir sacándosela. Porque si no está muy pegada. No sale. Y después le puse... F... F... One, two, three. Uno, dos, tres. Que es ese... Convertidor de óxido molecular. Y después... Bueno. Entre estos dos tengo que sacar uno. Y lo que voy a usar es este. El que tiene las... Las unidas estas. Porque este no las tiene. ¿Sí? Se han cortado. Y aparte está destrozado este. Pero... Este no tiene los pivots. Y este sí. Así que... Lo voy a tener que sacar estos dos. Y soldárselos acá. Para que agarren la ventana. Así que bueno. Y después bueno. Tengo que restaurar el asiento. Lo tengo que alargar. Pero eso ya se los voy a mostrar cómo lo hago. Uso el caño que va atrás. Tengo los loops. Los jerrycans. Tengo que pintar varias cosas. Entonces estoy pasando todas las cosas a pintar. Que todavía me quedan. Algunos detalles. Es ahí. Bueno. Ese es el silenciador. Pero bueno. Estos. Los voy a pintar. Ese. Ese que es otro verde. Es un distinto del verde ese. Tal vez lo ponga y después lo pinta puesto. No sé. Veré. Y tengo que hacer el agujero para ese. ¿Sí? Que va atrás. O aquí. Tengo que hacer este agujero. Y por eso. A ver si lo encuentro. Guardé el pedazo. Cuando saqué la parte de atrás. Le corté el pedazo ese. Y se lo guardé. Para saber exactamente. ¿Dónde hacer el agujero? Pero bueno. No. Ahora no lo veo. Todavía. Debe estar. Metido en algún lado. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Cabeza. La música. Podría ser dos por cuatro también. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Como el tango. Un, dos, tres, un, dos, tres. Podría ser tantas cosas. Pero la música clásica se mueve mucho en tres por cuatro. Mucho más que la música popular o el rock. Es cuatro por cuatro. Hasta que encontrás gente como Sting o Peter Gabriel. Gente que aventa, se experimenta con otras, con otros tempos. Siete por ocho. Seis por ocho. YouTube hace seis por ocho. Algunas intros. Y tres por cuatro. Pink Floyd hacía algún tres por cuatro también. Pero si no, casi todos cuatro por cuatro. Perdón, estoy buscando. Acá está. Encontré. En guardé este. Para poder saber exactamente dónde iba. Así que este después voy a hacer un stencil y lo voy a ofrecer. Y voy a saber exactamente dónde hacer el agujero. Bueno. Nos vemos luego. A cheery, charming, don't be, a chipper chew. I'll cast a request this afternoon. For Simon in Leicester, he likes...